Formar la realidad. Diez y cuarto de la mañana de este lunes 15 de junio del 2020. Seguimos en alerta spoiler. Siguen llegando mensajes. Giovanni dice, y el famoso rey belga Leopoldo, tremendo esclavista del Congo, dice. En África, fundador de Leopoldville. Dice, bueno, siguen mensajes. Ahí recomiendan también la Sorry We Miss You, de la nueva de Ken Loach. Yo la vi, está muy buena. Igual, bueno, la ves y decís, bueno. Sí, es como es Ken Loach. No es para sábado a la noche, digamos. Pero son buenas, son buenas las de Ken Loach. Es buena, sí, también. Bueno, y acá vamos juntando adeptos contra lo que decía Gaby contra la película de Spike Lee, completamente sobrevalorada. Pero acá Gaby nos contaba un poco las movilizaciones en Europa, también con las estatuas. Pero, y hablábamos con Julien sobre lo que pasó en París, pero en el mundo hubo más movilizaciones durante el fin de semana. Lo que se ve y venimos cubriendo desde Alerta Spoiler y desde la izquierda diario en general, con todos nuestros corresponsales, es que el asesinato de George Floyd revivó no solamente el movimiento Black Lives Matter, que tiene ya años en Estados Unidos, sino que pasó fronteras porque aparte estamos en un contexto de pandemia donde las consecuencias de esta pandemia recaen mucho más sobre la clase trabajadora y los sectores oprimidos de cada una de estas naciones. Por eso estas movilizaciones se vieron, no sé, replicar en Canadá, en España, en Francia, en Dinamarca, bueno, en Bélgica, como contaba recién Gaby, en Italia, en Reino Unido, en América también, en Brasil, en muchos países, que cuestionan, partiendo de cuestionar la violencia policial en este contexto, también lleva a cuestionar la opresión de fondo y también al imperialismo. Entonces esto es interesante seguirlo porque aparte congrega a miles y miles de jóvenes y no solamente negros, sino blancos y con otras, también otras demandas contra la opresión, ¿no? Así que quiero recomendarles que nosotros todas las semanas publicamos por LEAD el aspecto internacional, que justamente este sábado salió el especial sobre la onda expansiva de Black Lives Matter. Y tenemos audios de nuestros corresponsales en distintos países para que nos vayan contando en primera persona, empezando por Jimena Vergara, que es nuestra corresponsal en Estados Unidos. A ver, arranquemos. Este viernes, en la ciudad de Atlanta, el afroamericano Rachel Brooks fue asesinado a tiros a las afueras de un restaurante de comida rápida por la policía local. Esto en el contexto de intensas movilizaciones en todo el país durante los últimos casi 20 días. La rabia no se hizo esperar en Atlanta, la capital de Georgia, donde el movimiento Black Lives Matter ya había movilizado a cientos de miles la semana pasada. El sábado, miles se movilizaron en la ciudad y prendieron fuego al restaurante de comida rápida Wendy's, donde Brooks fue asesinado. El sheriff de la ciudad tuvo que renunciar y los manifestantes están exigiendo el arresto inmediato del policía Garrett Rolfe, quien disparó por la espalda de Brooks en una secuencia que quedó videograbada. A pesar de las promesas de reformas a la policía hechas por los gobiernos locales y estatales, el movimiento parece no retroceder en un contexto donde se calcula que entre el 60% y 70% de los estadounidenses apoyan a Black Lives Matter. Este domingo en Nueva York, miles se movilizaron en Brooklyn para pedir justicia por las personas trans negras asesinadas por policías bajo la consigna Black Trans Lives Matter. Mientras tanto, la alarma cundió este domingo en Estados Unidos debido al incremento de hospitalizaciones por COVID-19 en estados como Arizona, Las Carolinas, Utah, Arkansas, Texas y Tennessee, todos estados donde las reaperturas se hicieron de forma prematura y sin haber aplicado protocolos de testeo masivo. Lo que cuenta Jimena también es que hay un cuestionamiento integral a muchas cosas, no solamente lo de la prepotencia policial sino también ligado a la pandemia. Y a la policía en particular en Seattle, que ustedes deben recordar, es una ciudad que tiene historia, ¿no? Se acuerdan en 1999 el movimiento no global, ¿no? Que fue una batalla de tres días contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, ahora en Seattle también nació la zona autónoma de Capitol Hill, que se llama Chas, que es el barrio donde se encuentra. Que es esta juventud que se enfrentó a la represión, rodearon el departamento de policía ocupando las manzanas aledañas y no dejan ingresar a la policía y tienen su autodefensa, por así decirlo, y despertó y destapó un montón de otros debates mucho más profundos sobre, bueno, una de las demandas es dejar de financiar a la policía, entonces... O directamente disolverla. Disolverla, por eso digo, trajo aparejados debates muy profundos y muy interesantes. Entonces, desde disolverla hasta desfinanciarla y que todo ese presupuesto vaya a la salud. No se lo estuvieron viendo, lo siguieron... Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Aparte, primero ocuparon la comisaría y esta zona autónoma, creo ahí se tenía que decir, van a estar con una entrevista especialmente charlando un poco también de lo que está pasando en Estados Unidos. Lo de Seattle es un adelanto. Aparte, vos mencionabas la batalla de Seattle, digamos, pero antes en el 92 también se venía de muchas movilizaciones, o sea que es un lugar de Estados Unidos con tradición. Sí, y se nota en momentos como este. Bueno, Trump los llama terroristas y convoca a desalojarlos, ¿no? Pero, bueno, ahí están. Aparte, hay un montón en las redes, un montón de imágenes, videos, y si quédense con Jessy, Lou y Sol, se tenía que decir más tarde que van a hablar particularmente de eso. Bueno, otro lugar donde hubo movilizaciones fue en el Reino Unido. Vamos a hablar con Alejandra Ríos, que es corresponsal de la Izquierda Diario. El fin de semana anterior, 150.000 personas en todo el país se unieron a las marchas contra el racismo. En la ciudad de Bristol, un grupo de activistas derribó la estatua del esclavista Edward Colston y la tiraron al río en todo un acto político. En Londres, embadurnaron la estatua de Winston Churchill y le pegaron carteles que decía racista. En Glasgow, reemplazaron los nombres de calles de personas con vínculos al esclavismo por nombres de esclavos, activistas contra el racismo y víctimas negras de la brutalidad policial. En Oxford, miles se congregaron para pedir la remoción de la estatua del imperialista y supremacista de la raza blanca Cecil Rhodes. Luego de los hechos de Bristol, la semana pasada, las autoridades removieron la estatua del esclavista Robert Milligan, dueño de plantaciones en Jamaica y de 526 esclavos. Su estatua estaba en las puertas del Museo de Londres de Docklands, en el este de la ciudad. También la semana pasada, 130 autoridades locales anunciaron que harían una revisión de las estatuas y de los nombres de las calles, con miras a remover aquellas que mantienen vínculos con el esclavismo. Bueno, esto muestra que hay un cuestionamiento muy profundo al imperialismo y al racismo, que no es menor porque vendría a ser como una contratendencia a las últimas olas xenófagas que venían desde la derecha ahí en Europa. Bueno, el otro país donde también hubo movilizaciones es en Brasil. También tenemos audios de nuestros corresponsales. Mientras el cuadro general de la pandemia presenta muchas peores y el inminente agotamiento del sistema de salud público, Bolsonaro y sus ministros, muchos de ellos militares, siguen con su negacionismo delante de la enfermedad y estimulan la abertura de los comercios y de la economía, demostrando su total desprecio por la vida trabajadora. El subsidio emergencial de 600 reales, insuficiente para pagar la canastra familiar, ya venía de muchos obstáculos para hacer pago y ahora está sobre amenaza de cancelamiento. Mientras para los trabajadores es tan difícil llegar a recibir un subsidio, los patrones lo reciben sin cualquier condiciones. La empresa Latam, gigante millonaria de vuelos en toda América, ya recibió un mil millón de rescates del gobierno Bolsonaro y asimismo la semana pasada anunció el despido de casi dos mil trabajadores, a lo que el gobierno contestó ofreciendo más ayuda y ninguna condición de manutención de los empleos. Ella fue Leticia Parks, corresponsal de la Izquierda Diario en Brasil, que contaba también cómo confluye todo el movimiento contra la derecha de Jair Bolsonaro, los militares y también por las condiciones de trabajo y de vida de los jóvenes precarizados, donde aparte contemos que en Brasil es un país con mayoría negra, incluso es el país que detiene una población negra de mayor cantidad de población negra después de África. Bueno, estas movilizaciones pasaron fronteras y llegaron para quedarse. El sentimiento de esta lucha internacional también impacta con fuerza en la movilización de los trabajadores de aplicación, que fueron parte importante de las marchas antifascistas y antirracistas que llevaron miles a las calles los dos últimos domingos. Estos trabajadores están ahora convocando un paro nacional de delivery para el primer de julio en protestas contra las razones de las empresas de aplicación y exigencia de derechos. Incluso se suman al odio antirracista, diciendo cómo impacta en su trabajo el racismo que sufren en su cotidiano. El racismo es un tema sensible en un país que mientras se lucha por la vida contra la pandemia, los gobiernos siguen matando a muchos negros por las manos de la policía. Incluso con el caso reciente de un joven de 18 años, Gabriel, muerto por la policía del gobierno de PT en Geogranje do Norte. La concatenación de estas luchas con las demandas necesarias para resolver la crisis sanitaria es clave para presentar una salida en la que no sean los trabajadores que sigan pagando por la crisis, conectándose con el espíritu internacional de la lucha negra, con todo el contenido obrero que adquiere en un país de mayoría negra y buscando también presentar respuestas políticas a la crisis política que se profundiza en el gobierno de Bolsonaro. Si te van a espolear, que sea por izquierda. La dictadura militar en Argentina. Les recomiendo también mucho el informe de Octavio Cribaro de Santa Fe, que está en la izquierda diario y también en el canal de YouTube, sobre, con una entrevista exclusiva a Efraín, que es uno de los detenidos, ¿no? Que estuvo detenido y desaparecido. Efraín Venturín es uno de los detenidos desaparecidos, bueno, luego legalizado por la dictadura en 1977. Vamos a estar charlando esto mañana. También de lo que está pasando en los lugares de trabajo. Sí, nos quedaron muchas denuncias afuera de trabajadoras de Coto, del Correo Argentino, que están denunciando lo que pasa con los contagios, la actitud de la empresa y también de los gobiernos que avalan, igual que las burocracias sindicales, el desarrollo del coronavirus, la falta de cuidados y la exposición de la salud obrera. Vamos a seguir trabajando, Lía, todo lo que es teletrabajo, para quienes quieran saber, también ir profundizando. Nos pueden dejar también sus preguntas, sus comentarios. Mañana vamos a tener testimonios de distintos trabajadores y trabajadoras afectados ya por el teletrabajo y sus opiniones al respecto. Y toda la política...